Presidenta, hace solo unas horas nos hemos reunido en este Parlamento el grupo de 12 eurodiputados que vamos a abordar el Brexit. Me complace ser el primero que tiene la ocasión de informar de ello en esta Cámara. Ha sido una reunión muy formal, presidida por el presidente del Parlamento, a la que ha asistido como invitado especial Michel Barnier, designado por la Comisión como el negociador principal con el Reino Unido. Es una persona que me da confianza para la negociación. Me complace ser miembro de este reducido grupo como presidente de la Alianza Libre Europea. Para mis compañeros escoceses y galeses es importante que su grupo se halle presente en este proceso. Y lo es para Cataluña, mi país, porque la retirada del Reino Unido implica también que debemos redefinir la Europa del futuro en la que naciones como Cataluña o Escocia quieren tener su lugar. Gracias, señora Presidenta.